...de participación ciudadana para hacer esta intervención en base al concejal 28. Solo un problema de carácter técnico de última hora nos ha llevado a, bueno, a introducir un nuevo escrito para que se pueda ver como lo que se está viendo, como un ruedo. Quisiéramos, bastante, solicitar a ustedes, en el conjunto de este órgano político-administrativo, la posibilidad de que no se quede en una declaración de intenciones del movimiento, que es abierta, es clara, sino en una posición política de cada uno de los grupos que tenéis presencia en este órgano. Bien, nosotros registramos la noción el día 15 del mes pasado, pero desde ese momento hasta aquí han sucedido cosas en Venezuela. Es verdad que, además de un ataque cibergenético terrorista, que prácticamente dejó sin luz al país entero, casi todo el mes de marzo, ha habido un intento del bloque de Estado, dirigido, como no, desde el Departamento de Estado al norte de Río Blanco, que de esto sabe mucho, y ejecutado por un fundador franquiciado de nombre de Guaidó, y, como no, por este Leopoldo López, que lamentablemente, tengo que así lamentablemente, el gobierno de España, en este caso el presidente del gobierno de este país, ha tenido que abrir, a bien abrirle las puertas de la embajada Estadio Maikaraque, a lo que es un terrorista... Disculpe, 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 no me voy a consentir, lo tengo más cuestión, pero ahora no es el presidente del gobierno de España, por lo cual desde el momento se me retira la palabra. Muchísimas gracias por su intervención. Pasamos, pasamos, pasamos a preguntas, preguntas del Grupo Municipal, Qué fuerte, qué fuerte. Sobre el tema del acuntamiento, ante los problemas de inseguridad, el tráfico de locales, por discusión, por favor, que está provocando la ocupación del local, sí, como la vía, no está de la luz. Señor Rubí, Esto es lo que hay, esto es lo que hay.